Amigo, buenas tardes. Sorpresa, dijo Jordi. Terminé de pintar el cuarto. Qué bonito se ve. Miren, yo estoy bien contento y me satisface ver esto. Porque, créanme, que estar cómodo a como nosotros estamos, a como antes estábamos, me parece muy bonito, algo excelente. Le agradezco a Dios, a la gente que me apoyó, a cuando la casa se hizo, a mi hermana en especial, que siempre nos está ayudando y nos apoya. Y miren, el cuarto de los niños quedó limpio, pintado. Digo yo, esta temporada solo voy a asegurarme de las costaneras, porque como ya el invierno es bien fuerte, últimamente los inviernos están yendo mucho ahí. Sí, es cierto. Quiero que me aseguren más los tornillos de la costanera. Y esta casa quedaría, no es la mejor casa ni tampoco lujosa, pero para nosotros es una bendición tan grande. Sí. Poder ver bien bonito, bien aseadito, bien pintadito. Qué más quiere uno. Ajá. Entonces, miren, cama para uno, cama para el otro y cuna para el chiquitín. Cosa que no la hemos compuesto. La cuna, soy sincero, el chiquitío se está, ha vuelto un... pero tremendo. No sé si el embarazo de mi esposa es la que lo ha hecho así, pero se está volviendo muy tremendo, él se va para allá, se duerme aquí, se va para allá, se viene, él anda inquieto. Pero normalmente, esta cama, diría yo que se queda Yared y el chiquitín. Mejor en aquella porque topa. Porque topa. Sí, tiene topa. Se queda Yared y el nenito aquí. Con su pabelloncito ya queda bien bonito. Ajá. Entonces, digo yo, conforme vayamos... Le apretamos las patas con el Jordi, pero ya nos rechinó cuando te sentaste. Algún día cuando ya esté... Sí, eso estaba viendo yo. Como es acrílico, dices. Algún día, pues, cuando ya tengamos la otra criatura, creo que aquí... Va a vivir también. Y esto en esta cama va a tener que ir como por aquí, para que quepa la otra, ya. Ajá. Van a ser tres camas para que se queden dos en una cama y uno y una en otra cama. Ajá. ¿Por qué? Porque algún día, cuando ellos ya estén grandes, me imagino que este cuarto se convertirá en algo muy chiquito para ellos. Para los tres varones. Para los tres. Entonces... Cuatro. Cuatro. No se sabe hasta dónde vayamos. Pero, por ahora, consideramos que esto está quedando de maravilla. Sí. Está bien bonito. De hecho, nos pusimos a ordenar con los patobos. Bien. Nos echaron bastante a la mano. Ajá. Y mi esposo que pintó toda la mañana. Ayer... ¿Qué? Ayer empezó y hoy terminó, ¿ah? ¿También terminaste? Eso. Ajá. Y eso estuvimos haciendo con los patobos. Ya terminamos este cuarto. Ahorita solo nos quedan los otros. Que, de hecho, el otro cuarto, el de nosotros, ya está arreglado. Pero me gusta sacudir porque vieron de que... Qué bonito se ve y... Se junta... Qué bonito quedó. Me gusta el varriado polvo. Se junta demasiado polvo. Y eso es lo que yo... Estamos tratando de sacudir. Metimos ropa en la lavadora, sejo el carnazo para ellos. Qué bonito quedó. Estás barriendo. Sí, primero me sacudí. Mira esa ventana, Samira, pues claro. Sí. Tenía más polvo. Miren que aquí el polvo está hasta afectando. Es cierto. Está afectando. Para nosotros el cuarto está suficiente. Ajá. Ajá. Fíjate que yo digo... Que pasar para acá la cuna. Algún día la salita se va a tener que convertirlo en un cuarto. Sí. Para que... Y la salita la podríamos convertir en el corredor allá. Solo se le pondría un tipo de balcón o malla. Es. Yo vi una casa que está bien bonita así. Circular. Sí. Está circular y... Sí. Está bien bonita. Pero como... Todavía falta para ese entonces. Por eso les digo, algún día ese cuarto se va a convertir como algo muy chiquito para los... Los... Los hombrecitos. Lo bueno que los hombres son. Pero... Sí. Si fueran hembras. Es un problema, mamá. Sí. Es un problema. Un pequeño problema porque... Bueno, en el caso mío, mi papá nos acostumbraba un cuarto para dos o tres hembras. Es. Y otro cuarto para varones. Es. No... No tienen... No le gustaba, no le gustaba. No tienen por qué estar así. No, no. Ajá. Entonces... Y ahora que nosotros son los varones, pues... Mucho que mejor, ¿verdad? Porque ahí... Ahí... Ahí se pueden ir a meter todo. Es cierto. No es un problema porque todos son varones. Ajá. Esa es una gran ventaja. Pero... Y miren... Sí, así quedó. Ya terminó ya. En la cama donde dormimos es lo máximo. Onde caben dos, caben cuatro. Sí. O la pamba ya. Pues miren, este se convertiría en un cuarto algún día. No se sabe. Ahorita está limpiando mi esposa. Mientras yo terminé de pintar, eh... Los niños están jugando. Y... Yare está trabajando todavía, miren. Está sacudiendo lo que yo manché. Y como hay agua, gracias a Dios. Y poco a poco... Vamos a ir acomodándonos. Créanme que para mí es una bendición grande ver así la casa. Bien ordenada. Yo creo que nosotros no tenemos nada que ocultarles. Todo nosotros lo mostramos. Una casa humilde porque no es lujosa. No. Pero estamos contentos porque nos acomodamos bien. Y aquí la pasamos muy bien. Sí. Entonces, Dios bendiga a todos. Y esperamos también el nuevo miembro de la familia con ansias. ¿Qué va a hacer? Ya les dijimos. A menos de que todo marche diferente en el transcurso de los días. Y no sea un varón. Entonces sería una sorpresa para nosotros. Pero... Ya dijeron. Es un varón. Y pues... Es solo de esperarlo. Va. Sí. Dios les bendiga a toditos. Y... No podemos hacer nada, va. Que venga sano el todo. Sí. Es lo que más se quiere. Porque qué más que venga sanito. Sí. Félix de la vida, va. Pues... No, nosotros no... Que crezca puro Adielito tres men. Y miren, Adielito se fue para de la vecindad ahorita a jugar. Mi mamá se tuvo que ir con él para ir a verlo por cualquier cosa. Qué estrés. Yo ahora... Ya me voy a alistar porque de hecho... El día ya empezó otra vez... Mejor dicho el trabajo ya empezó otra vez la hora que yo empiezo a trabajar. Me voy a despachar a la tiendita porque en eso de la tarde... Hay un poco de venta y se queda un poco más... Más... Más oscuro y silencio hablándolo como quien dice... Como para que esté solo la muchacha ahí arriba, digamos. Ajá. Entonces yo como hombre ya la gente ve como que... Ya hay... Hay más seguridad, digamos. Ajá. Entonces... También uno tiene que andar metido viendo el pequeñito negocio. Porque si lo deja uno muy... Muy así como que no le interesa... A pesar de que ahí comemos... No sirve porque también ustedes saben que la administración de un negocio... Es el fundamento principal... Para que todo marche bien. ¿Verdad? Entonces miren... Color que quedó aquí... Color que quedó aquí... Los roperitos... Y esta cuna la tenemos... Tan... Pero tan protegida de cualquier cosa... Que créanme... Para la altura en que estamos... Desde el tiempo que nos la regalaron... Esta cuna para una persona que no cuida nada... Ya nos sirviera. Si... Este... Metimos a lavar las sábanas que quitamos... Y de paso se fue el... Cubre... Oh... Miren... El colchoncito está... Virgo... Esto es lo bueno de nosotros... No lo digo porque me da orgullo decirlo... Sino que... Es bueno cuidarlo... Y apreciar lo que le regalan a uno... Y aunque no le regalaran... Hay que cuidar las cosas... Porque cuestan ganarlas... Esa cuna yo pregunté hace un tiempecito... Está en dos mil quinientos que sales... Y no a ese estilo... ¿Por qué? Porque esa madera... Es de madera... Y no es de playbook... No es de... Como de un material suave... Esa es una madera... No les podría decir... De qué madera es... Pero es madera... Y es muy buena... Porque a la hora de levantarla... Es pesada... Y se ve... Y se toca el tipo de material... Que es... Si la meneamos... La levantamos entre dos... Porque uno solo no puede... Arrastrarla si puede... Pero se arruina el piso... Entonces... Como les vuelvo a decir... Yo agradezco a esta doña... Doña... ¿Cómo se llama? Yo creo que si no se llama... Sonia... Sonia es... Sonia va... Doña Sonia... Creo que fue cuando nació Arendecito va... Esta cuna la fuimos a traer a Patulul... Lo que si le vamos a decir a la muchacha... O vos ahorita que estás limpiando... Es que le... La limpie... Bien... Porque es hasta barnizada viene... Sí... Vieran qué bonita cuna... Y como... Vuelve la palabra otra vez... No es lujosa... Pero es muy buena... El colchón está... Yo hubiera deseado en mi niñez... Tener algo así... Y dormir aparte... Pero... Lástima... Lástima... No pasó conmigo eso... Y... Ni modo... No puedo renegar más... Que decirle... Gracias a Dios... Aquí me tiene con vida... Y... Les digo... Ustedes saben que... Al menos no solo yo he pasado eso... De la pobreza... Uy... Dios... El... El ochenta o noventa por ciento... Pasó por lo mismo... Y pues ahora que ya hay como... Pues gracias a Dios... Porque miren aquí... Los niños se vienen... Pior cuando llueve... Agarra un frío... Uno se viene a dormir a su cuartito... Qué bonito... Qué bonito y satisfecho... Más... Que solo salir de aquí... Se va uno para allá atrás... Y sale a la cocina... Miren... Ya no va a mojarse uno... Ni siquiera salimos al agua... Como era antes... Como era antes... Exacto... Antes teníamos que pisar agua... Para llegar a la cocina... Hoy no... Sí... Hoy estamos bien... Miren... Hasta la lavadora está adentro... Hasta mi esposa lava... En las horas de la noche... ¿Por qué? Porque la pileta mantiene agua... Sí... Y se mantiene con luz... ¿Va? Entonces... Dios les bendiga a todos... Este es un videíto de... Lo bonito que está quedando el cuarto de nosotros... Y el cuarto de los niños... Es decir... Ya quedó... Miren... Ya quedó pintado... Bien pintadito... Lo hice lo más bonito que pude verlo hecho... Allá atrás no lo vamos a pintar... Una... Porque ya quiero dejar la pintura... Dos... Porque ya no hay demasiada pintura... Y tres... Porque consideramos que no es un principal lugar... Como para que cualquiera vaya ahí... Este es como un... Una bodeguita... Lo tomo yo así... Como una bodega y cuando hoy es paso de nosotros por emergencia... Por emergencia... No que aquí es la salida... Exacto... No es tan principal... Pero... Ajá... Podría verse bien también... Pero mejor lo vamos a dejar por ahora ahí... Y vamos a... Bueno al menos yo voy a agarrar otro trabajito... La soldadura me espera... Yo quiero seguir aprendiendo más y demás... Para hacer otras cositas... No es un buen trabajo como para desearlo tan así... Pero quiero aprender algo un poco mejor... Para cuando me toque hacer un chapulín... No lo pague porque la soldadura aquí está cara a ustedes... Créanme que por un punto que le echen alguna moto... Una bicicleta... Están cobrando 20 quexales... Por un punto... Imagínense que hagan un trabajo serio... No baja de 100 quexales... Entonces... Miren... Hace poquito me armé 4 palas... Que según yo ya las había echado a perder... Y la dejé bien bonita... Y allí otra... La dejé bien bonita... Porque realmente no está como tan fácil... Para que se safe la punta... Y eso es lo que se quiere... Entonces cuídense mucho... Gracias... Y miren... Así es como vamos todos... Gracias...